El amigo de Andy López Beltrán, Amil Carolan, quien ha sido beneficiado con contratos millonarios de medicamentos, asegura que funcionarios del IMSS Bienestar están siendo investigados por corrupción. Amigo de Andy, confiesa corrupción en IMSS Bienestar. La grabación en la que se escucha a Amilcar hablando con un supuesto contratista fue realizada en julio de 2023, cuando Zoe Robledo, director general del IMSS, realizó una visita de trabajo a Oaxaca. En una segunda grabación, las mismas personas vuelven a hablar de dicha reunión y hacen referencia a otra funcionaria, de nombre Marta, que salió del IMSS Bienestar. El Juan al que se hace referencia en la grabación podría tratarse de Juan Antonio Ferrer, exdirector del Insabi. En una consulta realizada en documentos oficiales, consta que hasta mayo de 2023 la titular de Administración y Finanzas de lo que fue el Insabi, luego convertido en IMSS Bienestar, fue Marta Patricia Jiménez Oropesa, una profesionista originaria de Tabasco que en enero de 2024 fue nombrada por López Obrador, comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Te invitamos a revisar la investigación completa en Contralacorrupción.mx. ¡Qué manera de corromper al país, eh! O sea, es el gran corruptor, o sea, a todos los corrompen. Todo, Eduardo, no ha dejado, vamos, una sola institución, un área que no esté absolutamente corrompida, en mierdada, perdón, no hay otra palabra, por este gobierno. Todo, absolutamente a todo le han dado en la madre. Ahí está, esto es de mexicanos contra la corrupción, este video apenas es de hoy, es que es por minuto, de verdad es por minuto, de verdad es increíble. Es muy triste. El punto es recordar, reconocer que esto no es inevitable, digo, ya perdimos la oportunidad en la revocación de mandato, pero tenemos la oportunidad el 2 de junio. Por eso es que es muy importante que todos los claronautas viralicen estos videos. O sea, es muy importante que hablemos de esto en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo el mundo. O sea, no puede ser. Realmente me ha tocado viajar un par de veces en las últimas semanas y ves esa hermosura de México, de país, de gente, de tierra, de cielos, de mares, en manos de semejante cretino, corrupto y corruptor, como lo hemos dicho, y perdiendo el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque sencillamente tiene una visión sesentera personalista, egoísta y egocéntrica y egolátrica de la vida. Todo gira alrededor de sus ganas. No, y mira, chequen el dato porque ahora que, pues bueno, corren a este auditor especial, ¿no?, que fue el incómodo para López. Pues, ¿quién creen que queda en su lugar? ¿A quién creen que nombraron en su lugar? Yo no sé si recuerdan ustedes a Arely Gómez. Arely Gómez, que era de las consentidas, queridas y adoradas de Enrique Peña Nieto. De hecho, ella fue titular de la PGR. Bueno, pues ahora Arely Gómez, para estos que dicen que ya que se acabe el PRIAN, pues ahí tienen a su PRIAN, Arely Gómez, queda como la nueva auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación, quien en su momento era titular de la PGR con Enrique Peña Nieto, y una de las consentidas superamigas y cuatísimas de Peña, para que digan que ya no está el PRIAN, el PRIAN. A ver, chairos, aplaudan y defiendan ahora a Arely como titular ahí, en la Auditoría Superior de la Federación. De esto es, el nivel de cinismo, de descaro, de burla, es increíble. De verdad es increíble, es increíble. Obviamente, pues por todos lados ahora está la oposición tratando de hacer algo, ¿no? De detener esto, porque es que estamos hablando de más de 6 billones con el robo de las Afores, estamos hablando de modificar el 107 constitucional para la ley de amparo, tenemos la prisión preventiva, está el pleito con Ecuador, con la OEA y con todo medio planeta, tenemos una, bueno, el fin de semana y ayer, hoy, lo que hemos visto en cuestión de criminalidad en el país es una locura, los ataques, bombas ahora, drones con bombas, bueno, ya gases, incluso bombas con gases, químicos, eso estamos viviendo hoy en el país, y nosotros quedamos en absoluta indefensión, nosotros me refiero a la población, y particularmente Paco, Eduardo, a quienes levantamos la voz. Yo insisto ahora, si esto se concreta, pues en cualquier momento Paco, a cualquiera de nosotros, Eduardo, pues pueden detenerte con prisión preventiva, ya no hay amparo, claro, y adiós, compadre, se acabó, no hay más, no tienes manera de defenderte, y bueno, así como tratan de levantar la voz, pues evidentemente no hay mucho que se pueda hacer. Miren esto, por favor, tantito, chequen esto. Las palabras están diciendo que en cierto punto del tiempo, el dinero que tú tengas constituido en una Afore, una Afore es un fondo, por así decirlo, privado, para la gente que nos escuche, vea o nos vaya a leer, en donde se bursatiliza el dinero que estás teniendo para tu retiro. Es decir, donde una institución privada, que se llama Afore, hace rendir tu dinero, por intereses, por mercado de deuda, por mercado de capital, por mercado intermedio, compra, vende, genera intereses para que tú vayas creciendo en tu Afore. Eso es una Afore. Entonces, estamos hablando de capital que es individual, es de cada persona que ha aportado su dinero a su Afore. El que tú determines por ley, por decreto, que el capital privado, particular, individual, personal, de miles de personas, por decreto, se vaya a un fondo público, es poco menos que confiscatorio. Es que estás confiscando dinero privado. No estás trasladando un recurso público. Exacto. De una fuente pública a otra fuente pública. Estás queriendo mandar a un fondo público recursos privados. Y eso para nosotros es aquí en China, a reserva, insisto, de leerla mejor. Que ya. Expropiación. Es confiscatorio. Claro. No sé si exista. Y como historiador. No sé si exista. Hay un afán por parte del autor, Ignacio Mier, de encontrar algún esquema intermedio en donde lo hemos dicho. Nosotros sentimos que ahorita Morena más bien ya quiere poner buscapies legislativos. Para ver cómo reacciona la oposición. Todo lo que sea beneficiar a las personas que llevan toda su vida, porque ahí nos vamos a ver reflejados todos. Claro. Para mejorar sus condiciones de retiro, cuentan con el pan. Bueno. Es que. Por eso el poder ciudadano nos está. Ya estamos constituidos como poder ciudadano. Y somos los únicos que vamos a salvar el país. O sea, por eso tenemos que convencer y movilizar a la gente a que salga a votar. Porque nadie lo va a hacer por nosotros. Ni el cuarto poder. Ni el segundo poder. Solo el quinto poder.